¿Qué tal amigos programadores? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda, como siempre, su amigo y servidor, Silverio del Rosario. En este video les voy a mostrar cómo instalar el framework Django en su versión número 4. Para este ejemplo, la instalación se realizará en el sistema operativo Manjaro Linux. Si estás trabajando con Windows, Mac o con Ubuntu, no hay ningún problema. Y bueno, una vez instalado el framework Django, crearemos nuestra primera aplicación web con este framework Django, que tiene como base el lenguaje de programación Python. Primer paso, abrimos una terminal. Voy a acceder a la carpeta documentos y voy a crear una carpeta donde guardaré todos mis proyectos del framework Django. Entonces, ejecutamos el comando mkdir para crear la carpeta y le asigno el nombre a esta carpeta Django. Accedemos a esta carpeta recién creada. Listo. Antes de realizar la instalación del framework Django, debemos de validar que ya contamos con el lenguaje de programación Python y su gestor de paquetes PIP. Como lo validamos, vamos a ejecutar los siguientes comandos Python 3-version y también el comando Python 3, perdón, es PIP 3-version. Bien, en mi caso, yo ya tengo instalado Python, la versión 3.10 y el gestor de paquetes PIP con la versión 22.2. Ok, a la fecha de grabación de este video, ya contamos con la versión 4.1 del framework Django, como podemos observar aquí en este botón, de la página oficial de la página oficial de Django. Bien, entonces, ahora sí procedemos a instalar Django en nuestro sistema operativo. Podemos hacer la descarga, pero nosotros lo vamos a instalar desde la terminal. Para esto, vamos a utilizar el comando que nos indica la página oficial, que es PIP install Django igual a 4.1. Seleccionamos, copiamos y lo pegamos en la terminal. Perfecto, se están instalando, descargando e instalando todas las librerías que necesita el framework. Ya se instaló Django en nuestro sistema operativo, Manjaro Linux. Vamos a ejecutar el comando PIP list y de esta forma también podremos validar que tenemos recién instalado el framework Django con la versión 4.1. Lo que yo sugiero, antes de crear nuestro primer proyecto de Django, es instalar el entorno virtual. Para esto, ejecutamos el comando python3-m virtualenv env Ahora que se termine de ejecutarse, mostramos el directorio y vemos aquí esta carpeta que tiene por descripción nv de entorno virtual. Bien, ahora sí, vamos a crear nuestro primer proyecto Django para desarrollar la primera aplicación web con Python utilizando el framework Django. Entonces, vamos a ejecutar el comando django-admin start project y ahora debemos de asignar un nombre a nuestro primer proyecto de Django. En este caso, le asignamos el nombre hola, tú le puedes colocar el nombre de tu preferencia. Mostramos el directorio y tenemos aquí la carpeta del proyecto recién creado que es, o lleva el nombre hola. Tenemos que acceder a esta carpeta lo hacemos con el comando hola mostramos nuevamente el directorio y podemos ver nuevamente una carpeta hola y el archivo manage.py dentro de la carpeta hola tenemos todos los archivos necesarios para que se pueda ejecutar nuestro proyecto. Bien, vamos a activar el servidor de Python para esto ejecutamos python3 manage.py y run server ya está ejecutándose el servidor virtual de Python y nos indica que debemos de ejecutar esta URL en el navegador ya sea que la copiemos o hagamos clic en este enlace sale para que se apareciera la manita yo presione la tecla control y como vemos se ha abierto una nueva ventana en el navegador y validamos que la instalación de nuestro primer proyecto Django ha sido exitosa ahora este proyecto recién creado lo voy a abrir en el editor de texto sublime text puedes utilizar el editor de texto de tu preferencia perfecto estoy dentro de la carpeta documentos dentro de documentos la carpeta Django y dentro de la carpeta Django tenemos nuestro proyecto hola este es el que vamos a abrir ahora ya lo tenemos acá vemos también la carpeta hola y el archivo manage.py vamos a crear nuestra primera vista dentro de la carpeta hola vamos a generar un nuevo archivo a este archivo le vamos a llamar vista.py ya lo tenemos acá en el archivo vista que recién creamos vamos a agregar el código from Django.http import.http.response he creado una función con la descripción index y el parámetro request le he pedido que me retorne el http.response que estoy importando y el texto hola amigos bienvenidos al canal ok para que este para que este archivo vista se pueda visualizar en el navegador dentro de nuestro proyecto Django debemos de agregar una url en el archivo urls.py ¿cómo va a funcionar? debemos de importar el archivo recién creado con la línea from.importvista vista es el archivo que creamos nosotros y a la ruta le asignamos una descripción que en este caso es hola diagonal y debemos hacer referencia al archivo vista punto index que punto index es el nombre de la función que creamos en el archivo vista bien ya que tenemos los cambios necesarios guardamos todos los archivos en la ruta del servidor del puerto 8000 vamos a agregar la ruta hola y vemos aquí que el texto hola amigos bienvenidos al canal bueno al igual que todos los frameworks con Django también podemos enviar texto plano y texto con estructura HTML entonces en nuestra vista vamos a agregar estructura HTML queremos que este texto sea del tipo H1 guardamos y actualizamos el navegador y vemos aquí el resultado bueno amigos por el momento es todo si el video ha sido de su utilidad regalen un like entre más likes tenga el video youtube lo hará llegar a más usuarios si ustedes utilizan otro procedimiento o si tienen dudas y preguntas háganlo saber en la sección de comentarios compartan el video en sus redes sociales y si son nuevos en el canal consideren suscribirse saludos y hasta la próxima